¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Desde ahora vas a cuidar mucho tus juguetes! ¡Porque si no, no vamos a saber si los juguetes podemos ver todo! Juega bonito, Sid. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Detengo! ¡Tontos! ¡Los destruirán los niños! ¡Los olvidarán! ¡Ya verán! ¡Pasarán la eternidad solos en un basurero! ¡Escucha, oloroso Pete! ¡Es tiempo de que en realidad sepas lo que es la vida! ¡Hacia allá, chicos! ¡No! 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 ¡Vamos a asustar hoy! Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. ¡Ay! ¡Ese papeleo! ¿No sería mejor mandarlo a volar? ¡Que no se repita, eh! Sí, claro. Seré más... ¡Cuidadoso! ¡Cuídate, Wazowski! ¡Cuídate!